Usted nos ha hablado desde siempre que la misa es el centro de la vida interior. Quisiéramos que nos hablara sobre la misa... ¿Tú quieres que yo me confiese? Yo no soy capaz de hacer que tú te confieses en público, pero yo me voy a confesar un poco con vosotros. De la misa yo sé que tú haces como yo. Que vas a la misa por la mañana, después de haberte preparado desde el ancho del día anterior. Estás pensando qué vas a decir a misa el día siguiente. Y eso te ayuda a tratar a las almas con cariño. Y a corregir algún defectico de esos. Yo tengo muchos detentos alguno ahí. Bueno, pues muy bien. Y luego de la misa lo recogemos un poco. Cuando no nos podemos recoger se lo decimos que no sabemos recogernos y seguimos hablando así y estamos dándole las gracias al Señor. Y renovamos el propósito de seguir dando gracias toda la mañana hasta el Ángelos. Vale para contestación práctica. Otro. El día entero una misa. Nosotros. Seguro. Tengo que ser así. Porque nosotros no somos nosotros. Es Jesucristo. Vivimos el sacerdocio eterno de Cristo. Y no somos nosotros.